¡Suscríbete al canal! Esta temporada frente a Movistar 45-46 Se pone 3 arriba Ahora Casa de Monzaragoza La canasta desde el aire Y la computadora al mando a las operaciones Y el balón para Anto Delar se clava en triple Puede posear Pasar y cortar, ¿verdad? Tan simple como eso Pasar y cortar de toda la vida De la situación táctica Recibe el balón vega El directo de Gempi Y en la continuación no puede jugar a la esquinita ¡Vamos, vamos! ¡Rota, ta, 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 ta! Se enganchó Tamprón de balón de casa de Monzaragoza Intenta construir el ataque a Ana Cruz Se apoya ahora en Vega Jiménez ¡Parece la puerta atrás, qué buena! ¡Oh, qué buena, eh! De categoría La puerta atrás Pero no consiguen jugar con la norteamericana Vega para Anto Delar Hay que empezar a mirar el aro Ojo que quedan 3, 2 Ahí está Antonia ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y con qué calma lo hace, verdad? Te voy a decir que no Antonio Delar para Sierra Calcum Unstul que sale ahí en el cambio defensivo Antonio en el triple ¡Rata, ta, 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 ta! Tres Enzacadil a Seu Un poco es que lo tengo más fácil En el otro acá no está Cádiz Precisamente Son 4 3 Se viene para adentro Anto Delar ¡Oh, qué buena! Es que tiene una clase ¡Qué buena! Es que parece que ni su Clave de partido Por Turkova Con problemas Pero consigue enganchar con Vega Jiménez Anto Delar ¡Oh, bueno! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Canut Ahí se tiene Con el dribbling Erati Echari No le están saliendo No le están saliendo las cosas A la internacional El canastón de Anto Delar No se animó las cosas Bueno, al final se ha animado la gente Cerca de los miles prestadores Hoy en el caballón Europa Y a ojo, ¿eh? No me voy a poner a contarlos Falta de Alvinas Hartmann Y 2 más 1 Problemas ahí Calum Del aire Se queda sin campo A punto de perder Vega Canasta Sensacional de Vega Jiménez 4 4 arriba Desciende balón para Belair Canasta de Antonia La cruz Para Sierra De nuevo Ana El pase es bueno para Antonia Belar El tiro corto de la belga Dentro Buena la jugada de nuevo Se prepara el primer cambio Lara González Antes Merit De 3 No El rebote Antonia Delar ¡Qué bien! La belga Fantástico ese trabajo En el refe Bola para Antonia Belar Entrando en el último minuto Ahí está la belga Jugando el bloqueo Busca la penetración Delar El tiro a tabla Extraordinario Menos mal que tenemos Antonia Belar Que está intentando El primer minuto y medio Vamos a ver si esto lo traducimos En el marcador Aún más Merit Cerca Belar ¡Oh! Merit 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 ¡Qué bien! Antonia Delar ¡Qué bien! Colocó el cuerpo Ana Cruz Que marca la acción Supera Mendiaye La penetración de Ana En la esquina Antonia 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 Levante Yacobina Vamos a ver Sangare Se aleja de la pintura Fuego para Ana Cruz Le hace el bloqueo Genpi En la esquina Solo Sola Antonia 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 Belar Tri 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 Casademón Paragoza Quien se ha hecho con el balón Ahora aquí Muy bien Antonia Delar Ya Cuando se terminaba El tiempo Lara que ha parado Y ha tenido que pasar el balón Ahora es Casademona Sara Goja Quien anotan Ahora circulan ya Haciendo el twist por dentro Buscando a Antonia La continuación Para Vega Hace volar Hace volar Con esa pinta Tanucha La canasta Contra el cristal Tiene a raya Casademona Araski Pero cada canasta En una y otra zona Cuesta Sangre Sudor Y casi casi lágrimas Anto Belar Dos más para la belga Y el balón de Lara González En cabecera Viene Anto Belar Recibe hacia afuera En el 45 Se viene a postear el reverso Madre mía de mi vida Que ganastón Vaya ganastón de Anto Belar Con maquinaria en Sino En este equipo Merri Z pega a Jimeno Que la temporada pasada Vistieron la elástica rojilla Ojo el triple de Antonia De Laere Triple Rebotea Chatriz White Pero está atento a Antonia De Laere Para recuperar la bola El balón es para Vega Jimeno Y anota de dos Vega La valentina Sangre con Lara Lara pone el bloqueo Kosturkova Balón para el triple De Laere Triple Los 15-12 Meter el balón dentro Ahora se le dio la matrícula Rápidamente Merri Para recuperar la bola De Laere Se va para adentro Canastón de Antonia De Laere Que calidad tiene la belga Y el marcado La conclusión En el último cuarto Calcón Se va para adentro Sola De Laere Canasta fácil Mala defensa Ahora de Duran Maquinaria En sí Nos saltarán A las ayudas Porque a Calcón 1'30 Para el final Y Calcón Para De Laere De dos Francia Es inteligente Rapidísima Ambiciosa Ana Cruz Recuperando el balón Para Casamón Zaragoza Y esa es la mejor noticia Volviendo a su máximo nivel El tiro de Antodelar Dentro Salida Belga Gana línea En el fondo Por la esquina Lo salva Alara Fuera Para Sierra Finta Se viene para adentro Interio para Adela Canastón Te ha hecho caso Te ha hecho caso No recuerdo ninguna otra Vamos a ver De Laere De Laere Se da la media vuelta Y por fin anota Sus primeros dos puntos Antonia Laura Gil Con Vega Vaya pase de Laura Gil Que se quedó sin pase Si, que era alta Y tenía que haber finalizado De Laere Lanza Anota Ahora si De Laere Está enchufada Su segunda Tanto ventajas Del rival Ha vuelto Carajo una pista Antonio De Laere Entrega sola Franqueo Directo Para Marie Jempi Que recibe Debajo del aro Punto No son rivales Para España Ni Rumanía Ni la que le queda Contra Islandia Lanzamiento de tres Ahora si Como una piscina Vega Triple Intenta sacarle Esta falta A Quevedo El triple De Laere Dentro Dos lanzados Dos solotados Porque se den un paragoza Una jugadora además Por arriba Antonia De Laere Bloquea Jempi De Laere Que se planta Lanza Dentro Bonito el acierto Que estamos viendo En este inicio del partido Cinco puntos Ya para la Bela Va Júganse Para Antonia De Laere Con Mariona Media vuelta Bonita acción Que clase tiene Esta jugadora Una estética Para Catalana Jugando La estadounidense Lo que hay arriba Jempi Arzón Jugando para la Belga El triple dentro Y Carlson Que es una generadora De puntos Que es una generadora De puntos Que es una generadora Que es una generadora Que es una generadora Gracias por ver el video.